Bien, y como hemos visto a lo largo de nuestro segmento de emprendimiento, estos vienen en todos los modelos, formas y tamaños. Hoy queremos compartir con usted la experiencia de Marcela Valenzuela y su familia. Ellos tienen un servicio de lavado de vehículos a domicilio y sabe que una de las grandes temas es que solo ocupan 4 litros de agua por auto. Marcela, muy buenas noches, bienvenida. Hola, buenas noches. Entonces, explícanos un poco esto, porque yo lavado mi auto en la casa, y hubo bastante más de 4 litros, pero lo lavo con manguera, con un balde. ¿Cómo funciona este emprendimiento? Bueno, nuestro emprendimiento, lo más importante es que nos enfocamos en la parte ecológica y en el ahorro de agua. ¿De qué se trata nuestro trabajo? Es llegar al domicilio, que el cliente no ocupe agua de su casa, nosotros llevamos agua de nosotros, que es purificar, y lo ingresamos en la máquina para el lavado de vehículos. ¿Cuál es el tema de ocupar 4 litros? Porque es lo que ocupa la máquina, economiza demasiado el agua. Pero tú ocupas también, ¿hay jabón metido en tu vida? No. No, solamente es, y funciona a vapor. A vapor. Entonces, tú tienes una máquina que, no sé, me imagino algo parecido a una hidrolavadora, pero en vez de tirar agua a presión, genera vapor. Vapor. Vapor, sí. Así que lo bueno de esto, lo importante es que te sanitiza, aparte, desinfecta, te mata todo tipo de bacteria, hongo, todo de los vehículos, por dentro y por fuera, que es lo importante, que el lavado va por dentro y por fuera, no como en otras empresas, que solamente te aspiran por dentro. Nuestro trabajo no. Es lavado del vehículo por el interior. Se me puso muy interesante el tema. Yo te llamo por teléfono, llamo a tu lado de tu empresa, y ustedes van hasta mi casa, y lo único que tengo que sacar es sacar el auto, o si hay espacio ahí. Y si hay espacio en el estacionamiento, no es necesario ni siquiera sacar el vehículo. Y usted, ahí está la llave del auto y me lo devuelve después de... Menos de una hora y ya está listo su vehículo. Y sanitizado por el vapor. Y sanitizado. ¿Cuánto toma el lavado del auto? ¿Cuánto tiempo toma? Aproximadamente son de 50 a una hora aproximada del lavado. ¿Cuántas personas trabajan ahí? En este momento es un trabajo familiar. Trabaja mi hijo, a veces mi esposo, y así nos vamos, pero siempre es una persona. ¿Cuánto tiempo tiene tu emprendimiento, Marcela? ¿Cuánto tiempo tengo en emprendimiento? A ver, digamos, bueno, trabajando, trabajando en estos tres meses. Ya. Pero esto ya lleva más de un año ya, que fue la idea y la... El proceso completo lleva cerca de un año, desde que se les ocurre la idea, y llegan ustedes al Centro de Desarrollo de Negocios para que los ayuden a formalizar, estructurar este de convertirla en... Claro, a invertirla en... ¿Cómo fue esa experiencia? Buenísima, igual bonito, porque al principio uno no confiamos, uno cree que a veces son palabras que nomás que se las lleva al viento. Pero nosotros lo vimos, lo vivimos, y realmente nos dimos cuenta que se llega a la meta, o sea, uno concreta estas cosas, no es un tema que quede ahí. Sí, uno tiene que venir a los cursos, estar interiorizado, mostrar nuestro tema, que les guste a las personas. ¿Tú tenías nociones de negocio antes de partir? Antes de partir, no, no tanto. Entonces, cuando llegas al Centro de Desarrollo de Negocios, llegas a aprender prácticamente todo. De todo lo que te ha tocado asistir, porque yo sé que has asistido también a los talleres que habitualmente dicta el Centro de Desarrollo de Negocios, ¿cuál es el que más te ha aportado como empresaria? A ver, es que son varios, son muchos, pero bueno, todos me aportaron algo, o sea, al final uno en específico no tengo, pero todos fueron importantes, me ayudaron y estoy donde estoy ahora. Ya, y ahora el Centro de Desarrollo de Negocios presta asesorías técnicas especializadas, que son sin costo para ustedes como usuarios, pero ustedes logran un financiamiento a través del capital semilla, ¿cómo llegan ahí? Por lo mismo, es que nosotros postulamos, dimos a conocer nuestro trabajo, les gustó, encontraron que esto tenía, ¿cómo se llama? Proyecciones, futuros, ¿sí? Proyecciones futuros, y en eso, y yo creo que por eso fuimos bien calificados y pudimos ganar el premio. Y con eso lograron comprar las máquinas. Comprar las máquinas y empezar. ¿Cuántas máquinas son? Es una, es una máquina más una aspiradora, que bueno, que es lo normal para poder sacar el polvo, todo antes de meter el vapor al vehículo. Me imagino que meter el vapor con polvo en el vehículo. No, sale por todos lados, sí, salpica por todos lados. No, hay que aspirar primero y después ya se ingresa con el vapor a los ductos de aire, a los sillones, al piso, al techo, a todo eso. Ahora, ¿esta máquina sirve para lavar las latas, cierto? Fuera, los neumáticos, me imagino, los aros por dentro, todo lo que es el vehículo, pero ¿permite también acceder a limpieza de chasis, de motor, por ejemplo? El motor. El motor estamos nosotros lavando motor, porque no tiene problema a las partes eléctricas del vehículo, no los daña, porque es vapor seco, sí. Bueno, los problemas de lavar un motor, cuando lo lavan con máquinas de agua a presión, es que puede dañar el sistema electrónico del vehículo. ¿Con esta máquina no existe ese problema? No, ninguno. No hemos tenido ningún problema con todos los clientes que nos han pedido, nos han solicitado el lava motor, nada. Cuéntame una cosa, Marcela, ¿dónde te pueden ubicar? ¿Cómo los contactan? ¿Correo electrónico, dirección, sitio web, teléfono? A través del teléfono, tenemos el teléfono celular, que es el 9500-80779. Ya. También tenemos una página en Facebook, como Eco Car Watch, que también ahí hay video que pueden ver para que la gente se dé cuenta de qué se trata el trabajo, porque lo otro bueno de nuestro trabajo es que nosotros nos dejamos desechos, no queda agua botada en el piso, la gente queda toda limpiecita, no hay ningún problema de que haya barriales, que haya barro, nada. Se nos va el tiempo, Marcela, me están avisando desde dirección, pero no puedo dejar de preguntarte, ¿dónde ves a Eco Car Watch servicios en dos años, tres años más? Uf, sí, totalmente no con un vehículo como estamos nosotros, con mucho más, con una flota de vehículos. Y lo más que quiero más adelante es establecerme en un lugar y también seguir haciendo el servicio a domicilio y tener un lugar establecido por las personas que realmente a lo mejor pueden ocupar mucho más el auto, que a lo mejor no está muy centrado en su casa con el vehículo, hay personas que trabajan en su vehículo y ahí nosotros tenemos un lugar donde ellos puedan llegar. ¿A qué cliente le gustaría hacerle puntería? A todos. A todos. Pero estamos hablando de clientes particulares, empresas, flotas, camiones, micros. De todo. No, sí, me quiero lanzar con todo, con todo, con todo. Si ese es el tema, que todos nos conozcan. Marcela, muchas gracias por haber venido a compartir tu historia con nosotros. Gracias, gracias a usted. Que estén muy bien, buenas noches. Bueno. Después de esta interesante aventura con Eco Car Wash, le invitamos a una pausa comercial y continuamos revisando más información. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!